...pulsado en The Strongers, te funciona Pro si tienes a Michael Ortega y te tienes a Urcino. Pero si en Bolívar no está de Acosta y si no funciona el Pato, no tienes otras alternativas. Ya se te fue Bruno Miranda y se te fue también Bruno Sabio. Ese es el problema en Bolívar, que es muy irregular después de un gran partido frente a Nacional Potosí. Un buen rendimiento en el Clásico. Ayer se encontró con un Guavirá que tuvo una buena lectura del partido. Más allá de ser un equipo liviano que corre con mucha juventud. Y surgen los costuramientos y no hay el recambio en Bolívar. Aquí intentó, también la Academia tuvo sus oportunidades, claro está. A los 24 minutos se va... Dejen de chatear a Villamil y de Acosta. Y bueno, que están cumpliendo sus sanciones. Se perderá el próximo partido de Acosta frente a Real Santa Cruz. Sí. Y después recién volverá frente a Oriente Petrolero Santa Cruz, el jugador de Acosta. Villamil está habilitado para jugar frente a Real. Se marca el 1 a 0. Ahora, cuando tienes salidas por los laterales, el caso de este señor Fernández y el caso de Ben Jarano. Miren ustedes, los laterales marcan el gol para Bolívar. Cuando tienes buena salida, buena proyección, funciona bien Bolívar. Pero cuando te cierran las salidas, no tienes ideas. Y eso es lo que sucedió con la Academia. Graba 1 a 0. 60 minutos. ¿Sabes quién falla ahí? El que marcó el gol. Dejarano. Y marca de esta manera, Alanis el Uruguayo. Antes aparecía también. Este es uno de los defensores centrales muy interesantes que tiene el conjunto de Guavirá. Y se marca de esa manera el 1 a 0. Robles, que la bajó, la controló con el muslo y después le reventó el arco a Cordano. Muy bien. Él es defensor central. Ingresaba Luis Leal en el reemplazo de Ruiz Díaz, el portugués, ¿no? Y miren ustedes este magnífico pase. Posición adelantada, me dicen. ¿Saben qué? A ver, voy a explicar. Cuando estás en tu propio campo no hay posición adelantada. Cuando estás en tu propio campo no hay posición adelantada. Chicos, ¿entienden eso? Que vaya al bar. No. Ahí está. Está en su propio campo. Ahí nace el pase. Pudo haber estado adelantado. Si estás en tu propio campo, reglamento, señores, para evitar reclamos. Y Luis Leal marca el 2 a 1 a plan de velocidad, agresividad. Nunca Martins va a alcanzar a un delantero. El delantero siempre es más explosivo. Más allá que tenga grandes zancadas Martins, ¿no? Porque él está de frente hacia el arco rival. Y en ese retroceso no puede encontrarte el defensor. En este caso Martins, que no es la primera vez que se deja ganar con un delantero. Y más con este moreno que tiene...